Hola gente bonita, gracias por estar acompañándome aquí en mi cocina Miren, pues les voy a contar que ayer en la tarde me fui a buscarme unas florecitas de calabaza Pues yo me iba a hacer pues un guiso ayer en la tarde Pero pues como ya ayer ya llegamos tardecillo de que pues vamos todos allá a buscarle Anda los chicos, corre, corre, juegue, juegue por allá, ni se quieren venir Pues ya llegamos tardecillo y pues ya no las hice, miren, ya están aquí Pero como ya se me cerraron un poquito, ya se marchitaron tantito Pero todavía están buenas, nomás que pues ya se ponen un poquito tristecillas Porque pues ya desde ayer las corté y ahora dije, pues ahora voy a hacer el guisito Pero pues voy a completarme con unas calabacitas Y fui temprano y las corté, miren, aquí están bien fresquecitas Ya están limpias también, ya saben que las calabacitas pues depende de lo que vayan a hacer ustedes Pues si van a hacer mucho o pues ya hacen menos Vamos a ocupar pues las flores, las calabacitas, dos jitomates, tres chiles serranos, una cebolla Y también aquí tengo unos chilitos de árbol Los chiles también pues ya es a gusto de cada quien Ya ven que a nosotros nos gusta aquí la comida picosita Y pues dan muy buen sabor Pero pues ustedes le pueden poner uno de cada uno O ya sea el que ustedes quieran Y pues chorizo vamos a ocupar también medio kilo Ya aquí lo tengo Sala necesaria y pues vamos a empezar a prepararlo Van a ver que está sabrosísima Ni se imaginan como queda de buena Pues vamos a empezar poniendo a freír el chorizo Yo ya había puesto esta cazuela aquí para pues aquí freírlo Y ya lo eché porque pues ya estaba aquí este que le eché tantito aceite Y dije se me va a quemar la cazuela y que lo echo Pero hay que echar primero aquí el chorizo Hay que quitarle la tripita para poderlo poner a freír Entonces ya lo vamos a dejar aquí que se fría Y pues vamos a empezar este a picar la verdura El jitomate, el chile y la cebolla Yo pues voy a empezar ya con la cebolla Esto pues hay que picarla este escritita Pues lo más finito pues Que uno pueda Así la vamos a hacer Ahora pues voy a picar los chiles Estos pues acuérdense que les dije que pues es ya a gusto pues de cada quien Yo los voy a picar así miren También luego a este a mis chiquillos les gustan también estas calabacitas Y pues les gusta el saborcito también pues así con chile Pero pues luego no se comen esto Y ya los pico así grandecitos y ya se lo pueden este sacar si no lo quieren Ya lo último voy a picar los jitomates Estos pues también los voy a hacer en cuadritos Todo así también como la cebolla Así miren Ya que se frió el chorizo miren ya se ve bien fritito Pues hay que echarle ahora si la verdura Y le vamos a poner toda la verdura que picamos Vamos a moverle Y lo vamos a dejar que se fría otro poquito ya con la verdura Para que pues la verdura también no nos quede cruda Pues ya la vamos a dejar aquí este que se vaya friendo Y ahora voy a picar las calabacitas Estas pues hay que quitarle pues lo que son los dos este Los laditos pues el tupito este donde estaba en la mata Y también lo de acá Miren a la calabacita De aquí sale la florecita y luego ya se va haciendo acá la calabaza Esta también la voy a hacer yo este En cuadros pero estos ya no tan chiquitos como la verdura Ni muy chicos pues ni muy grandes También luego hace unos más chiquitos otros más grandes Y se nos van a deshacer los chiquitos y los grandes Todavía no van a estar cocidos Van a quedar crudos Miren ya se frió este la verdura Ahora le voy a poner estos chilitos de árbol Que le dan muy buen sabor A estos los voy a partir nada más por la mitad Y se los voy a echar Miren si se les sale poquita semilla Pues que bien Si no pues ya ni modo así se lo echamos Vamos a mover tantito Y pues como les dije ya está la verdurita Pues ahora sí vamos a ponerle las calabacitas Estas se ven muchas miren Pero ni crean estas este Ya cuando se empiezan pues ya a cocer Pues se empiezan a bajarse Se empiezan a ver pues menos También hay que moverle pues para que se revuelva todo bien Huele hasta resabroso ya Ahora imagínense ya que esté Aquí no le vamos a echar sal todavía Porque pues ahorita Ni lo van a agarrar la sal bien las calabacitas Ya ahorita que se bajen Que ya se empiecen a cocer Les vamos a poner la sal Ya ahorita les voy a decir Ahora pues en lo que están las calabacitas Pues voy a ir limpiando la flor Esta desde ayer que las traje Pues ya las lavé Las dejé limpiecitas Nada más ya para quitarles pues Esta patita Hay que abrirlas por mitad Y estas las vamos a ir partiendo Pues nada más haciendo También las florecitas Luego se hace bien poquita Ya cuando uno la guisa Ya se va a ver menos Miren ya bajaron un poquito Ahora si ya hay que ponerles la sal Hay que tantearles bien la sal En las calabacitas Porque estas Buscan salas Van a saber re feo Vamos a dejarlas ya con la sal Que estén otro poquito aquí en la lumbre Para poderles poner la flor Bueno pues ya que están listas las calabazas Pues ya hay que ponerle las florecitas Estas ya no las vamos a dejar mucho Aquí en la lumbre Porque pues estas rápido Se cocen hasta con el puro vaporcito Ya ven que cuando uno hace quesadillas Nomás en lo que el queso se derrite Ya están Bien rápido Ahí hay que sacarlas Ya nomás ahorita me voy a hacer unas tortillas Miren ya Tengo todo listo Ya para empezar a hacerlas Y pues ya echarnos un taco Ya voy a sacar las calabacitas Miren nomás que sabrosas Ya estuvieron listas Miren Huelen bien sabroso Y pues ahora sí Pues ya me voy a empezar a hacer las tortillas Bueno pues ya vamos a empezar a hacer las calabacitas Bueno pues ya vamos a empezar a hacer las calabacitas Bueno pues ya que tengo unas tortillas Bueno pues ya que tengo unas tortillas listas Pues ya me voy a servir Miren Ay son más huelen sabrosísimos Luego con las tortillas recién hechas Pues más bueno Ya voy a probarlas Ya voy a probarlas Bien sabrosas Están bien buenas Sabrosísimo que quede este guiso Gente bonita Y pues ya vieron rápido que se prepara Como nosotros pues aquí tenemos pues en la milpa Vamos uno y busca las flores Las calabazas Pues rápido se hace un guisito Y bien sabroso Ya ustedes también pues Pueden pues ir a comprarlo Porque pues no toda la gente vive en el rancho Puede también cortar así como uno Pues lo que va ocupando Lo que uno tiene Pero van a ver que les va a gustar bien harto Prepárenlo porque queda bien sabroso Aquí me quedo comiéndomelo Y les mando muchos saludos De aquí de la cocina en el rancho